¿Qué hay, Pili? Bueno, en todos lados se cuesten a base. Ahora ya en Argentina, ves que está el programa este del señor Tinelli, ¿no? Este programa de canto y de no sé qué tanto concurso. Con Cristian. Y que está Cristian y el Puma. Y te acuerdas que te dije que la gente de Argentina está bien en desacuerdo, ya los quieren quitar, ya les hartaron todo lo que te conté. Bueno, pues resulta con que ya están haciendo campaña para que saquen el programa tú, Pili. La gente no los quiere, ¿no? No quieren a Cristian, no quieren al Puma, no quieren a nadie. El programa dicen que es una porquería, que ya lo saquen. Bueno, ya mandaron a hacer así en todo el internet post de fuera Tinelli, fuera Tinelli, fuera todos los que están con él acompañando, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tenemos la imagen, ¿verdad? De fuera Tinelli, sí, gracias, ¿eh? Vamos un poquito retrasadito. Pero bueno. No es cierto. Oye, pero ¿cuál es el descontento? El descontento, ándale. Yo no miro a Tinelli. Y en la otra que se sentía la reina de la televisión, ya no hay reinas de televisión, ubíquense, ya no hay, ya no existen. No puede ser. Pero ¿qué crees, Fili? Ajá. A ver, dilo y yo no te voy a contar. No, el descontento es por el Puma o el descontento es por lo feo que está el programa. Todo. De entrada, mira, venía de un programa que le había ido muy bien, que le fue esos de bailando, cantando, riendo, por sueños, ¿no? Bueno, uno de esos programas lo condujo y lo condujo muy bien y funcionó el programa. Pero ahora que viene con esta nueva propuesta de entrada, la propuesta en general no les gustó. Pero lo llamativo era saber que iban personajes como el Puma y como Cristian, que finalmente son personajes importantes, ¿no? Pero llegan y empiezan, uno pedorgándose, el otro con los pelos de bruja, los dos, este, todos con su carota. No, bueno, no había nada, pues a la gente ya no le gustó ni el programa, ni el, ni el, este, los jueces, ni nada. Entonces ya por eso quieren que saquen este programa, a fuerza, dicen bye, adiós ya, gracias, cámbienlo. Pero bueno, mientras esto pasa, resulta que Pablo Ruiz, tu amiguito Pablo Ruiz, empieza a dar unas entrevistas, ¿no? Y llega a la televisión de Argentina casualmente también para dar entrevistas, bueno. Y entonces dice que está este, pues muy, muy enojado, que porque este, lo, lo, a él le llamaron para estar de jurado también en ese programa. Ah. Y dice, y resulta que de repente, me entero que, que buscaron a Cristian Castro, como Cristian Castro vino, que ya no, que ya le cancelaron su contrato a Pablo Ruiz. Ay, no, tampoco eso no está bien, ¿eh? No está padre. Digo, si no te van, si no te quieren, para que te dicen, ya no te dicen nada y punto. Hay que. Ha ido muy bien, que le fue, esos de bailando, cantando, riendo, por sueños, ¿no? Bueno, uno de esos programas lo condujo, y lo condujo muy bien, y funcionó el programa. Pero ahora que viene con esta nueva propuesta de entrada, la propuesta en general no les gustó, pero lo llamativo era saber que iban personajes como el Puma y como Cristian, que finalmente son personajes importantes, ¿no? Pero llegan y empiezan, uno pedorgándose, el otro con los pelos de bruja, los dos este, todos con su carota, ¿no? Bueno, no había nada, pues a la gente ya no le gustó ni el programa, ni el, ni el, este, los los jueces, ni nada. Entonces ya por eso quieren que saquen este programa, a fuerza, dicen bye, adiós ya, gracias, cámbienlo. Pero bueno, mientras esto pasa, resulta que Pablo Ruiz, tu amiguito Pablo Ruiz, empieza a dar unas entrevistas, Philly, ¿no? Y llega a la televisión de Argentina casualmente también para dar entrevistas, bueno. Y entonces dice que está este, pues muy, muy enojado, que porque este, lo, lo, a él le llamaron para estar de jurado también en ese programa. Ah. Y dice, y resulta que de repente, me entero que, que buscaron a Cristian Castro, como Cristian Castro vino, ya el dinero no alcanzó para pagarme a mí, dice, y me mandaron a volar, que ya no, que ya le cancelaron su contrato a Pablo Ruiz. Ay, no, tampoco eso no está bien, ¿eh? No está padre. Digo, si no te van, si no te quieren, para que te dicen, ya no te dicen nada y punto, hay que quede. Ay, bueno, pero eso lo acostumbran también mucho en Argentina, ¿eh? Ya me la sé. No te acuerdas la vez que a mí me invitaron a participar en un programa de Argentina, y el mero día me dejaron aquí colgada con luz en maquillaje peinado y vestuario, es espectacular. Sí, sí, es verdad. Y todavía le escribí a la persona esta y le dije, oye, ¿qué pasó? Yo estoy aquí esperando que no sé qué, y dice, este, ah, yo no sabía que ya estabas confirmado. Pues si tú me confirmaste, ay, pero si quiere lo hacemos otro día. Ay, le dije, vamos al carajo, ¿qué le hacemos otro día? Ni qué, nada, ya, adiós. Y desde ese día, mira, me han buscado de varios programas de Argentina, les digo, no, no, y no, y no, y no me interesa. Entonces, que te lo hagan, que se lo hagan a otro argentino, ay, no es nuevo, Filip. Uy, que la canción. Oye, ya viste al Pablora con sus pelos igual que Cris. ¿Qué está de moda, mi George? Pues ve a la productora y ve al Max. Pues cómo andan como brujas. Yo creo que sí está de moda. Bueno, pero pero cállate que no fue todo. Cuando le dicen a a a a Pablo Ruiz, oye Pablito, y y a ti te iban a dar también ciento cincuenta mil este dólares. Bueno, casi se nos desmaya tú. ¿Cómo que ciento cincuenta mil? ¿En dónde dan ciento cincuenta mil? Dijo, le dijeron, pues es lo que le están pagando a Cristian. Ay, no, hijo de la fregada, dijo, si a mí me ofrecieron una bicoca, y todavía lo acepté, y todavía les dije, va, muéntenle un poquito, y dijeron, no, no hay dinero, no hay presupuesto, ¿aceptas o no? Y acepté, y aún así no me dieron el contrato, vas a creer, cuando le ofrecieron, no dijo, pero casi se desmaya la 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 Pablito Ruiz. Pablito Ruiz. Oye, bueno, pero es que también, digo, lo que sabe cada aquí en Cristian, será lo que quieras, ¿no? Que ya sabes, ¿no? Pues sus pelitos y lo quito yo y ya todo, pero de que tiene éxitos, canta bien y todo, sí, y Pablito, pues mi Pablito, mira, lo quiero mucho, pero de todo, o sea, Jorjito, pues siempre, oh mamá, ella me ha besado, y o sea. Ay, pero esa se está muy, oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ya, oh mamá. Ay, pero donde me gustaba era donde hacía sus piecitos así. Ah, sus piecitos. Oh mamá. Pero, no, pero lo sigue haciendo todavía, mi George. Oye. Es de peor, pues por eso nomás le tienen que pagar más, es como Michael Jackson. Ya va a cincuentear, ya va a cincuentear mi Pablito, pero todavía. Yo creo que ya está los cincuenta. No, es de mi edad, tiene cuarenta y siete años, y y sus patitas. Ay, bueno, igual que uno pasan de ahí. Cuarenta y siete tiene mi Pablito, así cuarenta y siete, nada más, todavía no le llega a los cincuenta. Estamos por llegar a los cincuenta, pero sus patitas la sigue moviendo así para allá y para acá, baila re bien todavía. Oh mamá, ella me ha besado, le tenían que pagar bien, Filipe. Sí, 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 yo también estoy de acuerdo. Pero cállate, que luego le dicen, ay, pero, pero como que te cae gordito. Ahí está. Ida, ira, mira. No, pues sí, baila bien lo que sea de cada quien. Mejor que yo el meneíto, júralo, júralo que sí. Y oigan, este, y Filipe, como que no te cae bien, Cristian, ¿verdad? Porque como que le echas muchas habladas y fue así, dijo que es que no, que no lo soporta. Está igual, este, Pablito, está igual que yo con la Albricio, estamos en la misma. Pero él con Cristian Castro, dice Filipe, contó él, yo no sé que si sea verdad, yo no me acuerdo de eso, pero él dice, dice que 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 de su disco irresistible, ¿tú te acuerdas de ese disco? Sí, sí, claro. Que fue creo que cuando se fue y luego ya regresó con cambio de voz, una cosa así. El disco irresistible fue el que, este, sí, justamente cuando ya regresa, ya no como niño, sino ya, ya, ya como adolescente, y pues fue el primer disco. ¿Cuál cantaba? Esa, irresistible, pero, pero George. Ay, ¿cuál será irresistible? No le, no le fue, no le fue nada bien con ese disco. Pues ni sabía yo que había salido un disco que se llamaba así, tú dirás. Bueno, que entonces hagan de cuenta que andaba de promoción con irresistible y toda la cosa. Entonces lo invitaron a un evento, ¿eh? ¿Te acuerdas que se hacían los eventos en los estadios, Filip? ¿No? Que el evento EXA, que el evento PULSAR. PULSAR. Uy, sí. Todos esos eventos que iban, mire, todo todo el mundo iba a esos lugares porque aparte eran gratuitos. Y entonces invitan a Pablo Ruiz, que todos los cantantes que estaban de promoción, por supuesto que iban, ¿no? Y les iba muy bien. Invitan a Pablo. Y entonces dice que ya le toca su participación, se sube al escenario, Filip, y empieza a cantar irresistible, irresistible, ¿no? Ay, andaba a canticarse. Cuando de repente, Filip, no se empieza a oír así como, ya ves cómo hacen los helicópteros. Así, ¿no? Pero pues dicen, dice él, pues yo, yo andaba cantando irresistible y entonces yo dije, andan grabando desde, desde el cielo, ¿no? Ajá. Porque en este tiempo no había dron, hermanitas, o sea, si querían grabar de las imágenes aéreas, pues tenían que treparse por lo menos en un helicóptero, anda grabando. Bueno. Entonces Pablo siguió cantando y bailando y moviendo sus piecitos y toda la cosa bien a gusto, de un lado para otro. Ay, tú, Filip, ¿no de repente el helicóptero le empieza a hacer sombra? Cuando ya vio, ya, ya, ya mira, ya no veía el escenario, ves que son blancos los escenarios, los están blancos. Ay, sí. Ya se veía de oscuro, negro, ya la sombra del helicóptero, y yo ya más fuerte, y entonces entre, entre el grito, el baile y todo, voltea para ver para arriba discretamente, pues ya tenía el helicóptero como a dos metros, Filip. Antes no lo funcionó. Antes no le, no le voló la peluca, y entonces la, la Pablito, así que corre, Filip, dijo, ay, Dios mío, que se está cayendo el helicóptero, patitas, ¿pa qué las quiero? Y corre y se va para la orilla del, del escenario, y se esconde ahí tras unas escaleras, ¿no? Que ahí dijo, pues donde caiga, yo ya nomás me agarro la cabeza. Y de repente, no, no se estaba cayendo el helicóptero, el helicóptero termina de bajar, Filip. Se para sobre el escenario, se para sobre el escenario, y ya sabes, las esas. Ajá, la hice. Así, el aeronazo, ¿no? Y el Pablito así con los pelos que se se cascan. Y de repente, este, ya, ¿no? Empiezan las, las esas cosas a trabajar más lento, más lento, más lento, y en eso se escucha. No podrás olvidar que te amé como yo nunca. Y ahí nos sale la, la gallina, le digo, la gallito feliz. Que venía en el helicóptero. Pero de a tiro en el, en el escenario, y ni siquiera le avisaron a Pablo, no le dijeron, oye, gracias por tu participación. Uy, si estás viendo que casi lo aplastan. No, no. No, es una gatesa. Pero también hay una realidad, yo, yo, él le echa la culpa a Cristian. No, ahí fueron los organizadores. Yo no le, yo no le echaría la culpa a Cristian. No. Para empezar, pues los organizadores, para empezar, tenían que despedir a Pablo, para después continuar presentando a Cristian, y que entonces ya sea su entrada triunfal, ¿no? Claro. Pero, pero, ni hicieron una, ni hicieron otra, ni nada, y nada, y nada más echaron sus frijoles entre ellos. Entonces dice, dice Pablo, es que aparte es un pesado este, además de loco, está pesado. Dijo. Además de loco. Sí, hijo. Sí, yo también la he. Así dijo, así dijo, así dijo Pablito. Además de loquito, pues también es pesadito el tipo este. Dijo, después me lo encontré después de años, ¿no? Y se toparon frente a frente tú, Filip, y que la Cristian todavía le hizo, perra, y se fue. Ah. Oye, ¿no sería que tuvieron sus que veres y acabaron mal? Pues yo ya no sé, mira, si se besuqueó con Ricky Martin, que no se haya besuqueado con Cristian, o con Luis Miguel, ya ves que también andaba queriendo con Luis Miguel. Bueno, con Luis Miguel no creo que se haya dejado, ¿no? Pero, pero con Cristian no lo dudo ni tantito, mi yo, que se haya dado sus besotes, ¿eh? Sí. Mira, después de Ricky Martin, agarras todo. Tienes las mismas posibilidades, imagínate que un Ricky Martin te haga caso, Filip, a un besito. Bueno, mi yo, pero también en aquel momento no era el Ricky Martin de la vida loca, era el Ricky Martin de juegos de ajedrez cuando estaba todo, todo así ya sabes que tenía sus ojos. ¿Qué crees? ¿Qué quererte tanto? ¡Qué difícil es! Estaba granosito, cacaracito, o lo que tú quieras, pero bonito estaba. Sí, pero no era el Ricky Martin. Tenía la cara así bien finita, el cabello así largo. Largote, largo. Sí, se lo veía precioso. Este, el cuerpito estaba, empezaba a trabajarlo, estaba delgadito. Estaba flaquito, estaba flaquito en ese entonces. Pero marcadito, ¿eh? Sí estaba. Y lo que sí, yo se los dije, pues solía medio rarito, medio feito. Eso sí, eso sí le vi siempre a Ricky, que por eso a mí Ricky nunca me gustó, ¿no? Nunca. Ay, pues claro que sí se dieron besos, no se hagan. Ay, bueno, ya para que estaba mejor este Pablito, no fregarán esto de hermanita. Ay, no, pero ya se echaron todas las habladas. Ahora a ver qué le va a contestar este Cristian, porque ya ves también el otro que no tarda en. Gracias. 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 Gracias.